No, no, no. Pará, ¿qué estoy haciendo? ¿Vos me mentiste? No sos como la de las fotos. Me das con una aplicación. Mi Javi, como te extraño. ¡Falta, amiga! ¿Cuánto más vas a seguir con esto? Tenés que superarlo. Bueno, pero lo extraño. ¿Qué querés que haga? Mirá, te voy a hacer un perfil en una app de citas, ¿sí? Vos ponete ahí, reina hermosa, que yo te voy a sacar unas fotitos para el perfil. ¡Ay, dale! Esa. Sí, reina. Encanta. Sí, así. Hermosa. A ver, más arriba. Quizás mi amiga le puso algún filtro. Pensé que querías estar conmigo. Roxy, ¿te puedo decir algo de todo corazón? Sí. Me pareces mucho más linda acá en persona que en las fotos. Sos hermosa. Gracias. Había pensado lo peor. Sos un caballero. ¿Vos sos Wendy Guevara, la de la casa de los famosos? No te quería molestar, pero por favor, ¿me podés regalar una fotito? Mira, tengo plata. Wendy cobra más. Gracias. Sígueme la corriente. Estamos perdidas, perdidas. ¡Perdidas! ¿Por qué no me firmás? La mano. Bueno, si quieres seguir hablando con Wendy, es más dinero. Bueno, tomé, tengo. Sí, dame, dame eso. Viste, podemos hacernos millonarios. Pero yo no soy Wendy Guevara. ¿Qué importa? Wendy, Wendy, mira, me tancó tu firma. Y además empeñé cosas porque, bueno, te quería dar más dinero porque quiero hablar con vos. Ay, Dios mío, esto llegó muy lejos. Sí, paga, por favor. No, basta, no. Yo no soy Wendy Guevara. Yo soy Roxy. ¿Qué? A mí me encanta Wendy y la amo porque es la primer chica trans que ganó la casa de los famosos. Va a ser historia. Pero yo soy Roxy, estoy muy contenta con ella. Mi amor, pero toda la plata que íbamos a ganar. Sos un interesado. Yo no quiero un hombre así en mi vida. Así que me voy.